...comunicación centroamericanos en la red social más importante del mundo. Más información para compartir a esta hora de la mañana que nos encontramos siempre en el interior de Prensa Libre. Y tenemos que analizar más lectores en Filguas, espera asistencia de 65 mil personas. Unos 10 mil visitantes llegaron a la Feria Internacional del Libro de Guatemala el fin de semana y los organizadores confían en que alcanzarán la cifra de 65 mil propuesta para este año. Sigue la información a esta hora del día, si usted nos permite. Tenemos otros datos interesantes que presentarles a esta hora. Y es Julio de León que tiene la portada internacional para conocer también otros datos interesantes. Vamos contigo Julio, muy buenos días, cuéntanos. Buenos días compañeros, buenos días a todos los que amanecen junto a Viva la Mañana. Y por supuesto es momento ya de revisar la primer portada internacional. Y vámonos a España y vamos a ver cómo amanecen con el diario El País, precisamente de España. Menciona la situación económica de este país, bueno, menciona el gobierno que rechaza la petición europea de más ajustes. Y precisamente ya se habla del crecimiento del PIB que será suficiente para reducir el déficit y salvar los presupuestos. Hablando específicamente del equipo económico de Mariano Rajoy, quien se opone a solicitar algún préstamo adicional y declarar que precisamente con la fuerza de trabajo del país, el mismo saldrá adelante. Occidente advierte contra la represión masiva en Turquía, hablando del atentado de golpe de Estado. Y Edrogan promete acabar con el virus que causó el golpe militar. Europa y Estados Unidos temen el desencabezamiento de toda la oposición. Por último vemos una fotografía de, bueno, el resultado de este atentado contra una estación de policías. Y hablamos de tres policías que fueron asesinados en un nuevo ataque de venganza en Estados Unidos. Y pues precisamente esta es la imagen de los compañeros que quedan en vigilancia de esta misma estación. Es la información que presenta el diario El País, portada en España. Bueno y vamos a comenzar hablando del caso cooptación del Estado. Hasta ahora el juez a cargo, Miguel Ángel Gálvez, ha escuchado los argumentos de defensa de 53 sindicados. Y para este día están pendientes únicamente las intervenciones de los abogados de Jonathan Harry Chévez, Samuel Aceituno Juárez, supuesto testaferro de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, y también el abogado de Otto Pérez Molina. El abogado Gustavo Juárez, defensor de la ex vicemandataria, aseguro que su intervención no durará más de una hora. El abogado César Calderón, quien representa al expresidente Otto Pérez Molina, dijo que tampoco usará mucho tiempo para defender a su patrocinado, aunque muchos hablan de más de una hora. La audiencia está contemplada, se reanude hoy a las 9 de la mañana en tribunales. Recordemos, avanza el caso cooptación del Estado. Hoy se espera entonces que continúe la declaración de abogados defensores de los implicados. En este sonado caso en el país. Continuamos a esta hora de la mañana con la información y seguimos hablando de la audiencia cooptación del Estado en donde se han dado algunas diferencias entre las partes procesales al punto de que el juez Miguel Ángel Gálvez les ha llamado la atención. En la última audiencia se dio un nuevo incidente entre una abogada y el juez, quien se vio aludido a la anécdota utilizada por la parte defensora. Escúchela usted a continuación. En la audiencia cooptación del Estado se ha visto desfilar a medio centenar de abogados penalistas que utilizan el recurso de la defensa técnica para argumentar y desvirtuar los señalamientos de la Fiscalía. Con anterioridad, el juez Miguel Ángel Gálvez ha llamado el respeto a las partes procesales y a los visitantes. En la audiencia cooptación, la polémica se dio a una alusión efectuada por la abogada Rosario Acevedo Peñate, exfiscal del Ministerio Público. ¿Cómo pretende el Ministerio Público, señor juez, que ustedes enmienden la plana y sigan haciendo el trabajo del Ministerio Público? Si ese código ya tiene 25 años, señor juez, ya fue suficiente de que los jueces les ayuden a los fiscales. Siempre, siempre vienen a pedirle, a explicarle a los jueces que les ayuden. Ya no, señor juez, por eso es que estamos como estamos. Los jueces deben de amarrarse al cincho y si no lo pidieron conforme a la ley, fuera. Si el defensor no puede, fuera. Así van a entender ellos que tienen que hacer bien su trabajo. Solo quisiera dejar constancia de correlación a lo manifestado por la abogada, por supuesto, siempre con mucho respeto. Si tengo los pantalones bien amarrados, por supuesto, que ahí si que me amarre los pantalones, si los tengo bien amarrados. Lo ideal sería dictar ahí la resolución. Después, ¿qué interviene? Que yo dicte la resolución. Y ahí pues se da lo interesante del derecho. Es esto. A criterio de juristas defensores, el ejercicio del derecho de defensa que gozan los penalistas se tiene cierta libertad de expresión y de defensa, pero existe una línea delgada entre la argumentación y la posible falta de respeto a las partes procesales y al garante de justicia. Y siguiendo con la información, se la Osorio, agente de seguridad del organismo judicial, quien protagonizó un altercado en la Torre de Tribunales con Emilia Ayuso, exdirectora del RIC y señalada en el caso de cooptación del Estado, recibió un reconocimiento por parte del Sindicato de Trabajadores del organismo judicial. Osorio recibió del Sindicato Solidario Trabajo y Justicia un reconocimiento por el cumplimiento de protocolos de seguridad en el organismo judicial. Esta es la escena que Guatevisión difundió en vivo en el preciso momento que se registraba una pelea entre Emilia Ayuso, exdirectora del RIC y una agente del organismo judicial que cumplió con su deber el revisar a la detenida. Emilia Ayuso durante el incidente se quejó con el juez Miguel Ángel Gálvez. En las redes sociales esta pelea generó el aplauso de la población que felicitaron al agente del organismo judicial de nombre Celia Osorio. Las autoridades del Sindicato de Justicia realizaron un reconocimiento a Celia Osorio por su trabajo y dedicación. Este mes cumple cinco meses de trabajo como agente. Contenta, feliz, emocionada. Osorio afirmó que ella siempre va a cumplir con su trabajo con dignidad y que nadie es más que nadie. Los representantes del sindicato afirmaron que muchas veces reciben denuncias de empleados del organismo judicial que son víctimas de malos tratos de reos denominados como de cuello blanco. Agradecida con la población por el apoyo que me han dado. ¿Qué le diría usted a todos los tuiteros y a todas? Gracias por los comentarios positivos que me han enviado. Y cambiando de tema, Telma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público, regresó a Guatemala el pasado sábado en horas de la noche, luego de reunirse con autoridades a nivel internacional y de haber solicitado además cinco días de vacaciones. Y es que tras cerca de un mes de ausencia, Aldana expresaba que los encuentros que sostuvo en Estados Unidos se refirieron a tratar temas de necesidades y apoyo al Ministerio Público. Además, añadió que retornará a sus labores este día y tendrá como prioridad las investigaciones que se encuentran en proceso. Cabe resaltar que por el momento la fiscal cuenta con la misma seguridad que le brindó el Ministerio de Gobernación desde que circuló la noticia de un posible atentado en su contra. Y siguiendo con la información, luego de 10 años de no percibir aumento salarial, el personal que trabaja para el Ministerio Público hace un llamado a las autoridades de dicha institución para que agilicen el trámite que les permita obtener dicho beneficio. A decir de los inconformes, son múltiples las manifestaciones que han realizado para ser escuchados, sin embargo aún no tienen respuesta de la fiscal general. Además, han indicado que las acciones van a continuar hasta que se les haga efectivo el aumento de sus salarios. Y así reclamaban entonces hace algunos días. Con sus propios recursos y sin faltar a sus labores, y con respeto a la ciudadanía y a la ley, sin distinción de sus cargos, los trabajadores del Ministerio Público hicieron un plantón afuera del edificio, solicitando un aumento salarial. Estamos pidiendo un aumento salarial, pues en 10 años no lo hemos tenido. Estamos considerando que sí lo merecemos, a raíz de nuestro trabajo tan riesgoso, del desempeño que hemos realizado, en ningún momento nosotros hemos faltado en nuestras labores. Incluso el día de hoy, todos los que nos presentamos eran con nuestro día libre. La propuesta del aumento ha sido permanente, con manifestaciones de diferentes maneras para lograr su objetivo. El aumento es de 3.000 quetzales, lo que estamos solicitando. Lo desglosamos a 300 quetzales anuales en 10 años, sumarían 3.000. Prácticamente son 16 quetzales por mes. O sea, si lo desglosamos, en realidad no es mucho lo que estamos solicitando. Anteriormente colocaron mantas afuera de las fiscalías de todo el país. Han protestado vistiendo ropa del mismo color. Pero ninguna de esas oportunidades han tenido respuesta. No sabemos por qué se ha estado tardando muchas veces que se dé la asignación presupuestaria al Ministerio Público, si es un castigo por la buena investigación que se está dando. Pero sí solicitamos el apoyo de la Fiscal General, de Jimmy Morales, como presidente del Ministerio de Financias Públicas, toda vez que ellos son los encargados de hacer la asignación presupuestaria en tiempo. ¡10 años sin aumento! ¡10 años sin aumento! ¡Bravo! Seis de la mañana con nueve minutos tenemos más noticias. Y es que según el informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Carlos Enrique Monteros Castillo, dueño del Hotel Camino Real, deberá realizar su declaración desde el hospital La Esperanza, en donde se encuentra internado desde el pasado 9 de julio. De acuerdo con el Inasif, Montero se encuentra en estado consciente, pero necesita ser monitoreado en la sala intensiva, en donde se encuentra ubicado. Además califica de no prudente el traslado del implicado a tribunales. Y es que cabe resaltar que Carlos Enrique Monteros Castillo es señalado por parte del Ministerio Público y la CICIG por evadir 21 millones de quetzales al fisco. Y tenemos que seguir hablando entonces de lo que sucede en los departamentos y vamos a colocar en pantalla la portada departamental de Prensa Libre para conocer sus titulares y lo que nos espera para esta mañana. Vemos entonces ahí, exigen ley sobre textiles artesanales, diputados apoyan creación de norma, tejedores se ven amenazados por la industrialización. 26 grupos de tejedoras de occidente integran la asociación Ajquén. Y trabajadores del Departamento de Vectores de los municipios de Malacatán y Tecunumán en el Departamento de San Marcos tomaron las instalaciones del área de salud. Los inconformes exigen el abastecimiento de insumos y equipo para combatir la enfermedad vectorial que afecta a la región. Márquense. Al menos unos 100 trabajadores de los distritos de Malacatán y Tecunumán tomaron las instalaciones del área de salud para presionar a las autoridades para que les dote de insumos y equipo para combatir el zika, dengue y la chikungunya debido a que desde hace dos meses no realizan el trabajo. Como el abate, vectorside, falta de gasolina, los combustibles que no llegan a tiempo y si llegan no lo dan al 100%. Tenemos dos meses en paro a nivel del departamento porque realmente no tenemos nada para trabajar. No obstante, el Sindicato de Trabajadores de Salud bloqueó por mediodía la ruta que conduce hacia la frontera con México en el denominado Crucero La Virgen, donde exigieron el cumplimiento del pacto colectivo y el abastecimiento de medicamentos e insumos para los puestos, centros de salud y los dos hospitales de San Marcos. Estamos pidiendo al señor presidente Jimmy Morales para que nos cumple el pacto colectivo de condiciones de trabajo que también estamos informando también que también tenemos un acuerdo de entendimiento con el ministro de Salud que no nos ha cumplido. Pidiendo también medicamentos, insumos, vacunas. Al mediodía liberaron las instalaciones del área de salud de San Marcos y dejaron expedita la ruta hacia la frontera con México, pero aseguraron que continuarán con las medidas de hecho. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Es momento de continuar con más información. Y tenemos más información a esta hora porque vamos a empezar a recorrer el mundo. Noticias Internacionales a continuación. Vamos. Es necesario revisar entonces el golpe de estado que se dio precisamente en Turquía y hablamos de más de 265 muertos, 1440 heridos y más de 2800 militares detenidos que son partes del saldo que dejó el intento de golpe de estado militar en Turquía. País que volvió a la calma tras el motín. Turquía volvía a la calma el sábado tras un abortado intento de golpe de estado militar que puso en vilo al país durante varias horas. El gobierno del presidente Erdogan confirmaba que la situación estaba completamente controlada. 265 personas murieron por los enfrentamientos entre los rebeldes, el ejército y decenas de miles de personas que salieron a las calles a instancias del jefe de estado. Otras 1.440 resultaron heridas. Los combates con casas y tanques provocaron escenas de una violencia inédita en Ankara y Estambul en décadas. El parlamento y el palacio presidencial fueron bombardeados. 2.839 militares fueron detenidos en relación directa con los hechos y se pidió la extradición a Grecia de ocho oficiales golpistas que se trasladaron a ese país.